Raimundo Cervantes es un líder académico dedicado y motivado por la investigación que entiende, con excepción de la seguridad, no hay nada más importante que el aprendizaje de los estudiantes. Con el rendimiento académico de los estudiantes en una tendencia ascendente, los sistemas de instrucción del director Cervantes han demostrado resultados efectivos. El director Cervantes ha establecido un estándar de excelencia en un entorno de aprendizaje personalizado donde son fundamentales la colaboración, el pensamiento transformador y el liderazgo. El director Cervantes es una persona que disfruta aprender y desarrollarse profesionalmente y le encanta compartir sus conocimientos y recursos con sus compañeros sin estar nunca satisfecho con los resultados obtenidos. Su liderazgo como director de Henry B. González Elementary School es inigualable. Gracias a su interacción con los estudiantes, su buena relación con la comunidad y su dedicación a la misión que hará posible el éxito de los estudiantes, el director Cervantes es una excelente representación de un director del año en Dallas ISD.